hola amigos y amigos tengo este es un cuadro de salud de su amigo Luis Uribe de Servite Uribe tienes tu impresora ya configurada a tu red wifi y quieres instalar el control en una de tus computadoras que está en la red ya sea una laptop o una computadora de escritorio en este tutorial te voy a enseñar los pasos correctos desde donde debes descargar el driver y también cómo seguir los pasos para que puedas instalar y poder imprimir por red lan o por wifi amigos yo dejaré lo que es el enlace en la descripción del vídeo del driver del impresora lo que viene en el cd cuando ustedes compran su impresora este es el cd completo también lo podemos descargar desde la misma página web esto es lo que viene en el cd ustedes lo descomprimen clic derecho extraer epson que le va a pedir una clave la clave del 1 al 6 presionan enter y va a comenzar a descomprimir lo vamos a hacer desde el driver que viene en el cd lo abrimos y tenemos acá lo que es setup exe este es el ejecutable le damos doble clic clic en sí vamos a esperar unos segundos español siguiente aceptamos los términos va a hacer una revisión en nuestro sistema si es compatible el controlador acá no sale que lo que queremos instalar yo simplemente quiero que es el driver así como el la aplicación del escáner habilita esta opción y le doy clic en instalar le doy clic en no va a ser unas actualizaciones del software si detecta lo que es un software actual lo va a descargar y lo va a instalar simplemente acá nos queda esperar está descargando lo que es epson scan amigos si ustedes no saben cómo configurar su impresora a su red wifi yo les voy a dejar lo que es un enlace en la descripción del vídeo para que ustedes puedan ver cómo se configura y poder agregar la impresora a su red wifi una vez que está agregada ya podemos instalar el controlador en cualquiera de las computadoras para poder imprimir desde una red de lan cableada o desde una red wifi acá está haciendo las instalaciones simplemente nos queda esperar que finalice este procedimiento deben encender su impresora y le dan clic en siguiente como ya hemos llenado las tintas activamos esta casilla le damos clic en siguiente va a comenzar a hacer una búsqueda de nuestra impresora en nuestra red ya sea por wifi o por qué conexión por cable ya no se ha detectado el nombre de la impresora y el ip le damos clic en siguiente seleccionamos la impresora de repente ustedes tienen varias ustedes seleccionan cuál es el controlador de la impresora que quiere instalar ya siguiente esperamos unos segundos ya está ya instalación en curso nos queda esperar y que haga unas configuraciones de red amigos con eso ya hemos instalado el controlador le damos clic en siguiente va a ser una búsqueda si encuentra alguna algún firework actualizado y lo va a instalar en este caso nos pregunta si queremos instalar si queremos actualizarlo en este momento yo le doy clic en no y siguiente le doy clic en no siguiente ya desactivó esto siguiente y finalizar ya está con eso ya hemos finalizado la instalación del controlador en nuestra computadora si nos vamos a windows más r escribimos control printers presionamos enter ya vamos a ver acá la impresora acá está la epsom l 6270 series network de esa manera podemos instalar el controlador ya sea en una computadora o en un laptops que están en la misma red si está en otra red no les va a detectar no van a poder imprimir así que amigos eso fue todo el tutorial de hoy si les gustó el vídeo denle que me gusta si aún están suscritos a mi canal suscríbanse y activen la campanita para que les dé las notificaciones cuando yo sigo nuevos vídeos hasta pronto y cuídense mucho